Bueno, entonces hay que estar en los corteños, son un poquito más serios que el uso de la obra de hoy. Por favor, tú me asiento. ¿Dónde te sientas? Yo no me siento, tú te sientas. Yo me asiento, pero voy a coronar a mi abuela cuando te sientas. Bueno, pero te sientas ahora y luego te levantas y vemos que estén bien las ubicaciones, que no parte nada. Bueno, nada, muchas gracias a ustedes por su presencia. Esto es la reapertura de actividades para nosotros después de casi más, no casi, más de un año sin hacer más de aquí. Así que bueno, espero que a partir de ahora podamos ir creciendo en la actividad ya en forma continuada. Y agradecerle a la mitad, a la historia de Alcalde, a la autora, a Carmelo, la presentación de este maravilloso libro que hacemos hoy. Así que bueno, le dejo la palabra a los que están y creo que después van a compartir. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Nosotros pues muy agradecidos, Claudio, Raúl, Mónica, de poder estar acá en este progresivo regreso a la normalidad. Poco a poco ya que podamos tener un evento que sea con más poco ilimitado y poca gente. Es maravilloso poder reencontrarnos con la vida y con los libros nuevamente. Antes de presentar a los autores vamos a tener una pequeña ceremonia porque como todo este libro tiene una ceremonia con los rituales y tal. Además, además, se me parece que el lugar era en cuevas, me pareció que el lugar era ideal y es lo que lo pensaste cuando visitaste la librería. Que esta no es una librería como todas que tiene los eventos arriba, sino que esta es una librería que tiene una cueva, ¿no? Entonces nosotros le llamamos la cueva entre nosotros y bueno, vamos a proceder a la colonización de la compañera de Vasco en esta oportunidad. y bueno, como es bienvenido, estaré agradecido, agradeciéndole a la autora por esto, a Carmelo y al Centro de Arte Moderno por abrirnos su puerta. Procedemos a coronar a las autoras. Eso es su esposa de ella, ¿sabes? Paco tiene corona, Paco tiene corona. Buenísima la corona. Echa la coronación, yo junto con mi esposa, editores de este hermoso libro, voy a decir muy poco, lo voy a presentar a ellos y simplemente comentarles alguna anécdota, ¿no? Carmen Luisa nos contacta y nos pide, pues como es ella siempre tan explosiva y con mucha modestia y bueno, teníamos muchos años de amistad de allá cuando vivíamos todos felices en Venezuela y no nos dábamos cuenta de lo que dice que éramos, Carmen Luisa nos pide hacer este libro y ella nos dice, yo quiero editar este folleto, esta plaqueta, pero ¿cómo que una plaqueta? No, yo quiero editar esto, lo quiero presentar simplemente en familia y esto es para una celebración entre nosotros, que tengo un libro homenaje a un viaje que yo hice con mi compañero de vida, con Luis, y no quiero nada complicado, quiero algo muy sencillo. Bueno, yo recibo el material, al técnico ven y dicen que es bellísimo, yo agarro y lo leo una primera vez y yo digo, esto es una plaqueta y una simple plaqueta no va. Entonces, ciertamente es corto, pero aquí hay un trabajo de vida y de motilidad y de profundidad, de desgarro de homicíaco y de psicología, que yo no me conformo con que esto sea en plaqueta, además yo no soy el editor de plaqueta. Entonces, ¿cómo es eso de que una plaqueta? Entonces, antes de consultarla a ella, consulto a la agencia del libro española y le digo, mire, yo sometería esto a la consideración de si es posible asignarle un ISBN, un ISBN es lo que hace la diferencia entre un libro plaqueta y un libro, oye esto y un libro, cuando la agencia española lea el libro, asigna ISBN, ya esto haciéndole de categoría. Entonces, bueno, consulté tímidamente porque sí había algo, digamos, en la extensión que no calificaba para, pero bueno, ya yo tengo, no sé, nunca me acuerdo si son seguidos siete meses, pero ya tengo unos años acá y uno va aprendiendo los códigos, entonces escribí la carta para mostrar el trabajo del autor allí. Y ya nos ponía un radar, aquí tiene asignado el ISBN, le asignaron el ISBN y es un libro. Es decir, que si Carmen Luisa se entusiasma y podemos, en algún momento incluso cuando regresemos aún más a la normalidad y la feria del libro transcurra con firmas y se reanuden otra vez las ferias internacionales, pues, se enviarán para el tema. Así que yo te felicito por ese trabajo, si después tengo tiempo diré algo más de eso, pero le voy a dar la palabra a tu verdadero presentador, que es Carmeno Chirida, poeta y profesor de la Cátedra de Poesía de la Escuela de Letras de nuestra Universidad Central de Poesía, de Poesía de Venezuela. No sé que en los venezolanos escriben tanta poesía y hay tan buenos poesas que ya no tengo confundido el asunto. Universidad Central de Poesía de Valdez Lápez. Interesante. Carmelo, bueno, Carmelo tiene muchas cosas en su edio, en su currículum. Una de ellas es que estudiamos juntos, aunque ustedes no lo creen. Sí, luego él estudió literatura en la Universidad Central de Venezuela, y como dije, era el profesor de la Cátedra de Poesía de Cátedra, nada más y nada menos que de nuestro gran Rafael Cadenas. Rafael Cadenas, una tradición basada pues al poeta de Carmelo. Carmelo tiene varias publicaciones, el sonido y el sentido, versos caseros, que tuvo la distinción de una mención de la Fundación de la Cultura Urbana. Un poema de amor, desde el balcón, que publicó cuando, con ropa, con un segundo título, aquí lo tengo, está a la venta aquí también en esta librería. Un poema de amor, perdón, desde el balcón, que publicamos nosotros cuando nos lanzamos a la aventura de editar en Caracas, antes de pegar el cuadro premortal con Pirabuzón y Jaraquín incluido, de empezar a editar aquí en España. Y luego, rojo como la cabeza de un fósforo, ya en nuestra colección española. Ha sido escritor de crónicas, de ensayo, de crítica literaria, ha sido traductor de poesía, muy buen traductor de poesía, es experto en poesía de Polonia, especialmente de Islava Zimbosca. Todo lo que usted quiera, el día que hagan Zimbosca para Domis, el autor va a ser Carmelo Chillida, porque es un apasionado de Islava Zimbosca y toda la tradición poética de ese país tan prolífico en poetas y maravilloso poetas como Shazdani Walsh, Zagayeski y tantos otros, Seyfer y muchos más. Bueno, también coordinó la revista literaria de Talcual y también su quehacer aquí en España, donde ha dirigido varios medios de prensa digital. Carmen Luisa, Carmen Luisa Parra, quien, bueno, es venezolana también, muy querida y conocida en nuestra ley desde hace varios años, ella se desempeñó como pedagoga musical y luego, en una muy valiente puesta vital, cursó estudios de literatura, ya se nos va a dar después, no vamos a decir edad en el curso, no es elegante, pero ya había transcurrido parte de la etapa del ciclo vital. No, y es muy hermoso eso, porque sus dos profesores que yo he tenido el gusto de conocer, me han hablado de ese proceso de manera muy hermosa, tanto Carmelo Chillida como Marina Gasparini, me han contado de lo interesante y hermoso que fue esta aproximación a la literatura, y este deseo por hacer estudios formales en literatura, yo creo que Carmen Luisa en ese sentido es un ejemplo y ya regaremos, porque tiene que hablar de Carmelo de todas las cosas, no yo. Tiene varias cosas publicadas, en novelas, en narrativas, por la soledad de las diosas, que la presentamos en Cállate o Caracas, ¿no? Sí, 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 sí. Y espejo de falla, que la presentamos en Cállate o Caracas, Extraño viaje a La Habana, que yo me la encontré cuando regresé a Caracas, pero en Cállate también, y Espacios Temporales, un primer libro de poesía que presentó en la ciudad de Nueva York. Hoy se lanza con el festín de barco en la ciudad de Madrid, o sea que ya esta es, no solamente de Isebre en español, sino ya es, pues, en el rango internacional. Una sola cosita les digo para dejar en paz al presentador y a la autora. Bien, debido a la situación que estamos viviendo, ya muchos de los que estamos aquí estamos vacunados, y podemos gozar de cierta seguridad e inmunidad, pero todavía la Comunidad de Madrid exige el cumplimiento de ciertas normas. Al terminar, podemos estar un ratito para tomarnos de vino, pero como este es un espacio subterráneo, nos exige el gobierno de la ciudad y el gobierno de la comunidad que desalojemos. Así que nos tomamos una copa de vino cada uno, picamos el manisito y la copita, y nos vamos a ir a las terrazas, que podemos seguir a la venezolana, como yo sé que vamos a hacer, hay terrazas enormes que ahí sí se puede estar tranquilo y sin problema. Con ustedes, Carmelo Chiquita. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Yo también tengo agradecimiento, bueno, en primer lugar para todos los asistentes, para Carmen Luisa por haber pensado en mí para la presentación de este libro, que seguro que debe ser muy especial para ella, para el Centro de Arte Moderno, que no está aquí Claudio, pero Claudio y Raúl, la relación... en esta coerita hemos estado unas cuantas veces y siempre nos han acogido con una amabilidad y un cariño también, y es una cosa que nos realmente agradece. y bueno, por supuesto a Carlato, por pensar en mí también, como presentador, a David Artemi, y bueno, voy a hacer una... voy a dar una vuelta y se podría ver como un rodeo para caer en el libro, pero que en realidad no es así. Yo pienso que esto puede servir de complemento a un libro que se llama Festín de Vaco, es decir, ya en el título está todo. Festín, es decir, un libro de fiesta, de celebración, y el personaje al que se celebra o cuya influencia se celebra la vida es Vaco, que no es más que el dios, el nombre romano, como toda la mitología romana, de un dios griego que es Dioniso, que es de lo que me gustaría hablar en principio. El libro, como lo dice en el prólogo, está hecho a raíz de una experiencia que me fijé, porque hay una parte que tiene la letra chiquita, pero vi que es del año 2010, pero terminado en 2019, es decir, esa experiencia de donde nace el libro, que seguramente Garmonil se hablará más de eso, aunque como es ahorro, mejor es leerlo, porque todo eso está aquí, por eso elegí yo hablar de algo que lo complementara. Un viaje a la Borgoña con motivo de los 150 años del Festival del Vino y con motivo de la informización de los... ¿Cómo se pronuncia esto? Tengo dudas de yo. ¿La fraternidad de los caballeros de...? Tatevín o Tateván. 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 ¿Eso es un lugar o es mi...? Es una confraria. Es una confraria. Una confraria. Una confraria. Una confraria. Sí, sí. Bueno, que ya en eso, si vamos a hablar de Dioniso, vamos a hablar de Rito, bueno, pues, la confraria, evidentemente, hay... hay... hay ritual. Quería decir también, para agradecerle a Carmen Luisa, hacer un comentario sobre mi relación con ella, que creo que... aparte de un dato personal, cobra relevancia cuando uno lee este libro, Carmen Luisa, fue mi alumna en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela. ¿En qué curso? Que me lo estaba preguntando yo. ¿De poesía? Pero, ¿de con qué autor? Era Pedro Paranón. Ah, Pedro Paranón. Bueno, imagínate, una... Yo que siempre daba poesía, esa no la di en la materia de poesía, y mientras daba el curso, eh... O sea, yo no daba narrativa, yo daba curso sobre poesía y ensayo. Y un día dije, bueno, voy... voy... de los poquitos que dije sobre... sobre narrativa, di uno sobre Pedro Paranón, y cuando estaba... no me acordaba, yo pensaba que podía ser de Willman, de Simborca, y a medida que iba dando las clases, me di cuenta, bueno, sí, esto es una novela, es prosa, echa un cuento, pero que esto es un poema, esto es un poema, o sea, estoy dando otra vez un curso sobre poesía, no me acordaba de eso. me une a ella una relación de afecto, no hemos sido cercanos, pero en las oportunidades que nos ha tocado, creo que ha habido siempre una conexión de esas que no tiene uno con todo el mundo. Y... y el comentario es muy desoplar, yo solamente para que me sirva de contraste con el espíritu de este libro, es que en ese momento Carmen Luisa se estaba reintegrando a la escuela de letras en un... en una época de su vida triste y dura. Y... y bueno, eso ese litro lo dejó suelto que ya lo... que ya lo... lo volveré a... a retomar. quisiera... 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 decir... de tener un momento en el libro aparte de su valor literario propiamente en este libro como un objeto de arte que yo le escribí a David y cuando me van a mandar el libro es que estoy en la imprenta me pido tratando de lograr un tono color vino que ya desde la portada se ve pero... pero es un libro o sea... está lleno está lleno de... lo que es... bueno, apenas uno lo abre aquí está la vid y la uva que Dioniso por cierto es el dios de la agricultura aparte de ser el dios del vino este... pero uno lo abre y se encuentra esto y yo pensaba que era solo el comienzo las páginas son vino tinto después marrones tiene tiene un par de epígrafes uno 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 de Píndaro y uno de Ludovico Silva yo pensaba que era solo el comienzo aquí está el escudo de los 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 yo pensaba que era solo el comienzo pero es un libro como ¿ves? viene 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 una frase el autor todas las frases en francés que es una una curiosidad que 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 te quería comentar aunque yo tengo me me pregunté y me respondí yo claro porque todo esto trajo un gran borbolla entonces es una experiencia vivida en ese idioma así porque autores que no son franceses son son citados en francés entonces bueno una portadilla pero no no es que no es que es una portadilla es que sigue y después aquí viene otro epígrafe con otro poema la página con este marroncito claro tan bonito después o sea está uno mientras pasa las páginas uno va leyendo esto es un cuadro o una foto esa es una foto una foto ah porque así parece casi que parece un cuadro tiene cuadros y fotos bueno entonces no es usual salvo sería más propio de un libro de artes plásticas esa foto te comento que Eduardo Gómez que fue el diseñador la veló y la retocó un poco para hacer el efecto exacto que tú también bueno es que yo yo dudé porque como hay fotos hay imágenes de cuadros hay fotos de los lugares donde transcurrió la experiencia que ella va contando y con esa foto tuve la duda hay una que se ve que es cuadro y otra que se ve que es y ese fue uno de los criterios que tuvo la exe para considerar que este era un trabajo que meritaba la condición del libro para que sepan que el exe me estoy acordando ahora porque pero que era tal el trabajo que se había hecho a nivel de de investigación y de un montón de cosas pero sobre todo el trabajo plástico consideraron que era un mérito que esto tenía pero era no placer nada pero tenía no solo que es un libro por supuesto que es un libro entonces bueno y sigue así el pígrafe uno de Markayán que era otro gran amigo del libro sigue sigue un poema en una página en blanco nuevamente y además nuevamente esta imagen que se repite a lo largo del libro de la rama de la vida y de la uva ah bueno este es el castillo donde 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 transcurre una echa un cuento en el libro transcurre la escena y habla también de datos históricos sobre sobre cosas que pasaron en ese lugar durante la segunda guerra mundial es decir llenoso 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 y bueno y así y así y así y así hasta el final comenzado Borboña 2 de noviembre de 2010 y terminaba la ceiba en 2019 y termina la esta 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 última página con los con los agradecimientos este otra vez en este vino tinto que a mi me parece que al otro que salió tú si por eso que tú me dijiste yo te escribía cuando me vas a enviar el libro cuando me vas a enviar el libro no sé cómo que lees y lo voy a presentar es que esto es la imprenta todo lo comento al público no se imaginen lo que es a nivel gráfico lograr el color vino fueron por lo menos cinco pruebas era era una cosa de loco porque porque además bueno nuestro diseñador se le ocurrió inventar un minutito especial hasta que la imprenta pudo hacer el análisis de la combinación de colores bueno mira pero fue un trabajo interesante ahora esto es esto o sea tú te lo imaginaste así el libro o o o o fue el diseñador déjame decirte que yo busqué bueno aprovecho para decir termina tú y yo después digo cómo fue en todo caso las felicitaciones para para Carmen Luisa por haber concebido esto así al diseñador por el por el excelente trabajo que hizo y a David por su por su por su y a a David a David a David a David por el por el por el esfuerzo de 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 haberse fajado por la imprenta para el lugar para lograr porque a mí una vez se me ocurrió escoger para portada un libro mío un un cuadro famoso de Gustav Klim que se llama El Beso que es una cuatricromía y bueno salió el libro y la portada es bonita pero no tiene nada que ver con el o sea que no ocurre con tan buena suerte tengo este la calidad de imprenta aquí si la calidad de imprenta aquí es una cosa extraordinaria si pero claro imagínate yo yo escogí ese 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 libro que se llama Un Poema de Amor y yo escogí El Beso y lo lo diseño un un amigo muy querido Rácula Suárez que murió este año de coronavirus pero lo cierto es que era era imposible o o era impagable este el dorado si el dorado pero además ese cuadro del beso tiene miles de colorcitos son como mosaiquitos así este y bueno pero nada o sea que 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 el libro tiene un valor literario pero es una experiencia visual y plástica leerlo como 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 simplemente se lo estoy mostrando desde lejos porque tenerlo en la mano realmente es más se dan un cuento mejor de estos detalles el punto el rodeo que quería dar era hablar sobre algo que está de este libro que aparece se llama Festín de Baco pero aparecen mencionados otros dioses como Ero compañero Hermes Deméter una diosa de la profundidad y que por tanto también tiene que ver con la agricultura y no sé si es uno más que ese mercado pero pero muy bien colocado no de adornos de de cultura el libro fluye es decir es un libro que combina prosa y verso e incluso en algunos textos pasa de la de la de la prosa al verso de los poemas más propiamente líricos